La señora Dulce María Andrade Valdés denunció que personal del Hospital General Nº 36 del IMSS de Coatzacoalcos presuntamente perdió el cadáver de su esposo, quien se encontraba en el área de pacientes con COVID-19 y fue reportado fallecido la mañana del pasado sábado. Dulce María detalló que su esposo Ángel Lucas Rueda, de 42 años de edad, ingresó a dicho hospital el pasado lunes 29 de junio por una neumonía, y la mañana del sábado le pidieron un medicamento que no pudo conseguir en la farmacia y a las 11.30 horas le notificaron que su esposo había muerto. Además, comentó que le dijeron que solo podía ver el cadáver cuando personal de la funeraria fuera por él, pero debido a que era fin de semana y la empresa estaba saturada de trabajo, se lo entregarían hasta este lunes. Sin embargo, este lunes cuando entró a la morgue del hospital, le mostraron el cuerpo de otro hombre llamado Ángel Guillén, quien no es su esposo. Dulce María exige que le entreguen el cadáver de su pareja, pues dijo que no quiere cremarlo sino darle cristiana sepultura. Informo para Abacom, Alex García.